Y es acerca de las cataratas que van apareciendo de forma lenta, progresiva, y estos son problemas que pueden ocasionar también los rayos solares en los ojos y que son múltiples, ya que pueden generar la aparición de ciertas patologías oftalmicas como degeneración macular, cataratas, oftalmia y en los casos más graves, tumores malignos. Las cataratas son una de las enfermedades oculares más comunes. Se estima que cerca del 36% de la población sufre de esta enfermedad a partir de los 50 años y este porcentaje se incrementa al 49% cuando se llega a la edad de los 60 o 70 años. Vale la pena aclarar que este no es un tumor ni una malformación de los tejidos. Las cataratas causan nubosidad en el cristalino del ojo, lo que dificulta la visión. Hasta el momento lo único eficaz para liberarse del problema es la cirugía. Pero para hablar más de este tema, hoy nos acompaña el doctor, optómetra, doctor Hernán Salazar. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Doctor Salazar, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy bien. Gracias a usted por venir. Bueno, ya poniéndonos un poco en contexto, Mónica, sobre las cataratas. ¿Esto todavía ha existido, digamos que ha sido parte del defecto, si se puede nominar, del ser humano a lo largo de la historia? Claro, siempre. Y de hecho, cuando no existía la cirugía, pues era causa de ceguera en la mayoría de las personas de edad. Realmente la catarata, pues es una entidad que se va presentando frecuentemente, es con la edad. Es con la edad. Básicamente. ¿Y todos estamos destinados a tener cataratas, doctor? No necesariamente. Existen factores genéticos que pueden acrecentar la probabilidad que nos dé, pero por lo general son por la edad, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas que nos muestran que está apareciendo una catarata en el ojo? Bueno, la gente comienza a quejarse de que no está viendo muy bien de lejos. Por la noche comienzan a ver con las luces de los carros como si fuera en Navidad, como unos destellos. Esa puede ser una manifestación contundente. Pues podría ser, lo exacto, porque ya el cristalino, que es el lente natural que tenemos y es el que nos permite ver a todas las distancias y el que va fallando después de los 40 años y no nos deja ver de cerca que tenemos que alejar, ese se va opacando, se va opacando y entonces ese opacamiento hace que la luz se disperse y entre al ojo de una manera irregular, ¿no? Claro. Ese que usted habla es la famosa presbicia, ¿no? Sí, exacto, es la presbicia. Si es así también es irreversible, ¿no? Es inevitable, es inevitable y a todos nos va, a todos nos dio y... Sí, la famosa lectura del ombligo, ¿no? Exacto. Para hablar, sí, porque es que le toca a uno aquí. Exacto. Bajar un poquito el texto. Inclusive un poco más abajo. Sí, 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 vamos un poco más allá, podemos cambiar un poco de coordenadas del cuerpo. Bueno, tenemos algunas inquietudes de los taledientes, doctor, que precisamente quieren manifestárselos. Aquí está la primera. Bueno, si no protejo mis ojos, ¿puedo quemar la córnea? No, la córnea es una estructura que está adelante del ojo, es donde se apoyan los lentes de contacto. No se va a quemar, salvo que le caiga a uno algún ácido o algo, pero no tiene ningún problema. El que más sufre es el cristalino con los rayos del medio ambiente, los rayos UV. ¿El cristalino? El cristalino. ¿No la córnea? No la córnea, no, la córnea no sufre nada. La córnea permanece clara. Le doy un poquito de papá ya hablando también del tema de las cataratas, no sé si es consecuencia. Que uno desde chiquito le decía, no mire el sol. Sí. No mire el sol porque le quema los ojos. Claro. O con los famosos eclipses. Claro. Que le decían, no, 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 no lo mire de frente o si no le da cataratas. Claro, en mi época lo veíamos absurdamente, cogíamos un vidrio y lo ahumábamos con una... En nuestra época, doctor. Después pasamos al rayo X, ¿no? A las radiografías, exactamente. Sí. Qué absurdo. Sí. En ese momento la luz solar es tan intensa que quema la retina. Ahí ya no es córnea, tampoco es cristalina, es su retina. Sí, la retina. Y produce unos daños irreversibles en la retina que se llama el escotoma central. Entonces uno queda viendo, la parte central no la ve, pero ve el contorno. Ah, ve como la periferia. Exacto, empieza a ver por la periferia porque la parte de la retina por la cual tenemos mejor visión se llama la fóvea, que queda en otra parte de la retina, en la mácula. Esa se quema y ahí sí es peligrosísimo. Doctor, y cuando nos acercamos mucho a una pantalla, porque eso también le decía uno cuando estaba pequeño, no se pegue tanto a la pantalla, no, porque es que mire que se le va a dañar tal cosa, se le va a tomar tal otra y luego no va a ver. No, no es bueno, no porque sea nocivo, realmente los computadores no son así del todo nocivos. Hoy en día con los equipos LED, pues esa luz azul que ellos emiten sí es un poco... ¿La de LED? Sí, la de todos los equipos LED, produce unos daños a largo plazo, no, no es que sea inmediato, pero durante muchos años. Tenemos más televidentes que quieren preguntarle, doctor. ¿Cuando me pongo el sol me pueden dar cataratas? No, pues a uno no le van a dar cataratas así de un momento a otro, pero sí en el transcurso de toda la vida, esa propensión que podemos tener se aumenta con los rayos UV del medio ambiente. ¿La catarata se puede ver? De hecho, si yo miro a Mónica, ¿le puedo ver que tiene catarata? No, no, tendría que ser... Ahora, ¿de dónde viene el nombre catarata? Pues los griegos y demás observaban de pronto que la pupila, que es la parte negrita que tenemos, se volvía blanca, se volvía blanca y era porque el cristalino se volvió blanco porque la catarata llegó a su máximo grado. Entonces ellos parecía que la gente tenía una catarata, ahí viene el nombre, entonces no... Pero eso es como su estado final. Ese es el estado final, no se ve, entonces hay que verlo con unos aparatos especiales, no se ve, a simple vista. Hasta el evidente que tenemos para usted. ¿Los cerigios aparecen cuando no me cuido los ojos de los rayos del sol? Los cerigios podrían aparecer también, son muy frecuentes en ambientes con mucha brisa, soleados, pueden hacer una hiperplasia de la conjuntiva y se pueden presentar. Entonces también las gafas con protección. ¿Hay mayor tendencia de enfermedades oculares por regiones, por raza, por color de piel o es indiferente? No, realmente no, claro, los orientales o los asiáticos tienden a ser más miopes. ¿Pero por la construcción física de sus ojos? Sí, digamos, un ojo, no, no tiene que ver mucho, realmente es más por genéticamente, ¿no? Claro. Los diabéticos que regularmente, digamos, tienen consecuencias también en los ojos, ¿hay la catarata cómo juega? Es, es, factores de la, en los procesos de la insulina hacen que el cristalino se vaya opacando. Entonces, sí, realmente hay otro tipo, hay unos tipos de cataratas que son unas por drogas, personas que tienen por sus enfermedades tomar medicamentos con cortisona, son propensos a que se les formen. ¿Los antibióticos? No, los antibióticos no, esas personas que pronto se echan gotas indiscriminadamente y tienen... ¿Esas gotas que blanquean los ojos? Esas son más peligrosas para que produzcan glaucoma, que es el aumento de la presión del ojo, es muy delicada, el ojo queda blanquito, divino, pero es peligrosísimo porque es un vasoconstricción y aún puede aumentar a largo plazo la presión intraocular, no es bueno. ¿Las que venden como lágrimas naturales, doctor? ¿Es que esas no hacen nada? No, pero lubrican y demás. En el caso en particular, por ejemplo, yo tengo un problema, mi ojo se enrojece muchísimo y ese tipo de gotas, he probado de todas las que pueden existir en el mercado y el ojo sigue siendo pepo. La única manera es en el que comienza por alba y termina por sol, que es el que me da. Sí, exactamente, pero es un vasoconstrictor, entonces no es conveniente. ¿Las de caléndula, las de manzanilla? Bueno, esas son un poquito menos complicadas. Ahora me cuento usted cuál sustituto puede ver. Recomiéndole unas mejores goticas. Exactamente. Tenemos una llamada telefónica de una televidente. Doña Omaria, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Dónde está Omaira? En Santa María, Boyacá. Ah, bienvenida desde Santa María, Boyacá. Bueno, el doctor Hernán Salazar, optómetra, que está hablándonos de las cataratas, está presta para su pregunta. Presto para su pregunta. Gracias. ¿Puedo hacerle una pregunta del ojo seco? ¿Una pregunta de qué, perdón? Ojo seco. Ojo seco. Hágale. Claro, cuéntale. Hágale. Tengo ojo seco y uso gotas formuladas. ¿Sí es viable y da buen resultado? Claro, hay que, obviamente hay que ir al especialista, un oftalmólogo. Nos está diciendo que son formuladas. Sí, exacto. Entonces, siempre. Pero también hay que descubrir si el problema es que tiene algo, una enfermedad secundaria que le puede estar ocasionando el ojo seco. Existen en el mercado muchas gotas y lubricantes, pero hay unas que son libres de preservantes. Las gotas, probablemente, son las que ella puede utilizar. Entonces, esas hay que desecharlas a las 12 horas de uso y producen menos reacción. ¿Y esas gotas? A las 12 horas. Sí, vienen unos viales y se utilizan en el día y ya al otro día, son libres de preservantes y son muy buenas. Estas goticas naturales, no las que está diciendo que se descartan a las 12 horas, ¿por cuánto tiempo se pueden utilizar, doctor? ¿Pueden ser de por vida o traen consecuencias? En algunos casos hay que usarlas de por vida. Y nos estaba diciendo que puede ser consecuencia también de otras enfermedades, como por ejemplo, ¿qué puede traer un ojo seco? Hay un síndrome que se llama el síndrome de Jogren, que es muy frecuente también en las mujeres después de cierta edad, que es la resequedad de todas las mucosas y es bastante complicado. Redes también tenemos, Mónica. Preguntas en las redes sociales y aquí está la primera. Dice, ¿cuánto puedo empezar a hacer vida normal después, o cuándo mejor, cuándo puedo empezar a hacer vida normal después de la cirugía para las cataratas? ¿Cuándo pueden retomar sus actividades? No, hoy en día es inmediato. Las técnicas nuevas que utilizan los oftalmólogos son mucho menos invasivas de lo que eran antes. ¿Cómo es un procedimiento quirúrgico en las cataratas hoy en día? Sí, el más frecuente es uno que se llama la facoemulsificación. Insertan una cánula, aspiran la catarata, dejan la parte posterior del cristalino e insertan un lente plegable y él se abre en el ojo y se apoya y ya queda un lente nuevo. A los dos o tres días la gente está perfecta. ¿Y eso es qué, con anestesia total o eso es como pasear? No, ellos lo pueden hacer con anestesia total. Depende, hay personas de pronto un poco nerviosas que sí requieren. ¿Y a los tres días uno ya tiene que estar ejercitando la ojo? No, ya, está uno... Eso antes es que duraba uno emparchado. Exacto. Duraba uno un mes uno como pirata. Y como no había los lentes intraoculares, había que usar unos lentes gruesísimos y eran muy limitantes. A propósito de los lentes, ¿los lentes de contacto pueden ser promotores para unas cataratas si se utilizan mal? No, eso sí no tiene nada que ver. Quedan en sobre la parte anterior. Ellos sí mal utilizados. Hoy en día con todos estos lentes de uso, de reemplazo frecuente, mire, la mayoría de los lentes duran un mes de contacto. Y los otros 15 días de otra marca. Y la gente los utiliza por 3, 4, 6 meses. Ahí se está refiriendo a los lentes cosméticos, los de colores. Los de colores son un mes. Y pauso personal, obviamente. Pero esos lentes usados así, la gente no le está dando el adecuado mantenimiento. Y entonces puede producir daños en la córnea. Total. Y ya cuando la persona quiere operarse, esa córnea ha sufrido tanto para evitar las gafas, queda mal. Que se enreda. Carmencita está con nosotros vía telefónica. Carmencita, ¿qué hay? Buenos días. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Aquí estamos, Carmencita, con el doctor que la quiere escuchar. Gracias. Doctor, quiero hacerle una preguntita. Es que mi hija sufre de miopía y resulta que yo quiero que ella se opere, pero me da asusto que de pronto haya algún problema. Eso todas las veces quedan bien o a veces puede alguna fallar. Bueno, ahí es donde viene. Primero, los padres podemos querer algo, pero lo primero debe ser de la persona, ¿no? Sí, el paciente. El paciente. Si su hija tiene más de 18 años y no se quiere operar, pues respetarle, ¿no? Si ella está bien con sus gafas o con sus lentes, bien. Pero las técnicas hoy quirúrgicas para evitar las gafas son muy seguras y bastante precisas. Obviamente no todos los ojos se pueden operar. Sin embargo, depende no tanto de la cantidad, sino del espesor corneal y el estado de salud. Hay que hacer una buena valoración y se mira si se puede operar. Yo me operé, Carmencita, y me fue muy bien, pero mi inquietud ahora es, una persona que se ha operado de miopía, yo me operé de miopía, astigmatismo, uno en cada ojo, ¿va a tener consecuencias más adelante de otras enfermedades visuales? ¿Puede tener más riesgo de catarata o de la coma o algo así? No, no, nada. Absolutamente nada. ¿No se relaciona? No. Muy bien, doctor. Hoy en día, incluso en diciembre, me acuerdo que hubo una campaña, especialmente con los niños, que tuvieran mucho cuidado con los benditos láseres, o láser, que ahora los utilizan mucho los estados y que molestan mucho por ahí, y que ponerlo frente al ojo es muy letal. ¿Puede llevar también a una consecuencia para que haya cataratas? De hecho, por ahí importaron algunos, o trajeron unos de la China, cuya frecuencia es muy alta y producía unos daños en la retina, también, como la luz del eclipse. Irreversible. Es irreversible. Increíble, irreversible. Mi querido doctor Hernán Salazar, pues hemos tenido claridad en lo que son las cataratas, sobre todo lo importante también... Siempre lo digo, hay que ir al médico, hay que ir al autómetro, porque uno de pronto dice, no, estoy bien, pero resulta que empieza uno ya a tener como un poquito la mirada turbia, y si de pronto, como dicen popularmente, prevenir con la debida antelación es válido, ¿no? Exacto, y de todos modos, pues también, aunque no es mi campo, yo soy optómetra, el oftalmólogo, pues también les puede resolver todavía. Y cuidarse mucho con unas buenas gafas que tengan. Exactamente, que es indispensable. Las gafas, digamos, de sol, si la persona tiene fórmula, pues hoy en día se pueden hacer en todos los tamaños, en todas las fórmulas. ¿Y las que conseguimos en la calle, que nos dicen que sí tiene factor de protección solar, UVA, UVB? Lo que pasa, ese es el riesgo, que a veces no lo tienen. Sí. No lo tienen ni en ese... Y lo voy a decir, esa famosa, la gafa, la gafa, se le tiene a la gafa, esa gafa, ojo, esa gafa tiene su compliquia a veces, ¿no? Exacto. Sí. Doctor, gracias, educar el libro, Facebook, ¿usted está...? Eh, no. No. ¿O dónde lo encontramos, doctor? No, Hernán Salazar, en el directorio. En mi consultorio, sí, exactamente. Muy bien, doctor, muchas gracias por toda la información.